Según la Junta, el 15 de abril del 2015, el anterior ejecutivo del PP dispuso de 115 millones de euros de la empresa de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha, formalizando un contrato de subrogación de los préstamos del BBVA que se habían suscrito con el anterior gobierno socialista de Barreda para financiar el hospital de Toledo. Pues bien, desde el gobierno actual dicen que esos millones no se usaron para el complejo hospitalario, sino para la financiación ordinaria de la administración por parte del ejecutivo de María Dolores Cospedal. En lugar de destinarlo a la financiación de otras inversiones sanitarias, como pudieran ser las necesarias también en el área de centros de salud, de atención primaria o de alta tecnología, lo que se ha hecho con ese dinero es destinarlo a gasto corriente. Y hoy la anterior presidenta de la región, María Dolores Cospedal, responde de manera tajante. Dice que ese préstamo se usó a otros fines porque el dinero del hospital ya estaba garantizado. Y ha hablado de ese préstamo y de sus condiciones. Nosotros ese préstamo lo negociamos, lo pudimos transformar porque no lo podíamos cancelar, porque si los cancelábamos nos costaba 15 millones de euros, que lo quiero repetir muchas veces para que se sepa, porque era una vergüenza. Y lo que hicimos fue transformarlo, transformarlo en unas mejores condiciones y dedicarlo, cuando ya estaba garantizada la financiación del hospital de otra manera, dedicarlo a otros fines. Una polémica que no cambia el estado de las cosas. Habrá nuevo hospital en Toledo. Ayer comenzaron las obras y los vecinos solo esperan que esta vez sí concluyan.